bienvenidos a un nuevo vídeo continuamos hablando de los plugins de sugarbite en esta ocasión me enviaron su plugin looperator el cual básicamente nos permite crear cortes y procesamientos creativos con nuestros sonidos de una interfaz bastante intuitivo bastante rápida con la cual podemos diseñar efectos de manera aleatoria o de manera personalizada de una forma rápida como te indico y con bastante precisión miremos un poco entonces a detalle las características de este multi efectos y rebanador para que conozcamos entonces que fusión cumple y claramente vamos a probar entonces esta belleza para que escuchemos el potencial que encierra eso muy útil para aquellos que aman crear efectos distintos en su música en sus loops en sus cintes en las partes vocales viene a ser una herramienta bastante bastante versátil flexible si estás interesado en la misma en el enlace que te dejo en la descripción del vídeo a través de ese link podrás acceder a la versión de este plugin con un descuento especial para ti también puedes probar evidentemente el trial si inicialmente deseas conocer la herramienta de primera mano y luego adquirirla hablemos un poquito entonces de las características vámonos a la parte superior al header donde tenemos la posibilidad de sincronizar el trabajo con el plugin al tempo del proyecto el hubs por ejemplo desde esta opción podemos nosotros establecer la resolución de pasos en medios un cuarto un octavo esto hace que entonces la duración de un paso sea la mitad de la nota o sea una negra o sea una corchea desde aquí determinas eso pero tenemos la sección de preset menú desplegable accedemos a los ajustes de fábrica categorizados acá como puedes ver por carpetas dentro de cada carpeta tenemos entonces distintos ajustes para elegir solamente lo tocas y se van a cargar evidentemente el user tenemos el tipo es el de fábrica para empezar entonces con hoguetear con este plugin de las flechas de desplazas claramente y desde el que podemos guardar nuestros propios ajustes desde acá rehacemos y hacemos ajustes y tenemos ese parámetro init que me parece un parámetro bastante útil ya que podemos inicializar todo el plugin desde old o solamente la rebanadora o los loop o las envolventes filtro lo que tú quieras acá en ese caso voy a darle inicializar todo y puedes ver cómo se limpia todo entonces la ventana desde acá podemos nosotros elegir desde ese menú emergente también los ajustes globales de randomización o de alectorización y eso también viene a ser un parámetro bastante útil ya que podemos nosotros hacer aleatorización global por ejemplo es decir de los seis módulos podemos nosotros aquí resetearlos también tenemos entonces para resetear de forma inteligente únicamente los smart que sería crear una secuencia de efectos equilibrada desde aquí das clic y podemos generar de forma aleatoria como puedes ver si selecciono la opción space vas a verlo en el fondo vamos a crear entonces sólo efectos de reverberación y de delay si selecciono single se va a limitar a cada pista a un único ajuste de efecto luego tenemos la opción randolph cual vamos a llenar el secuenciador con pasos de efectos aleatorios en cada ciclo que solamente presionando luego tenemos el thailand que va a crear efectos aleatorios vinculados a lo largo de varios pasos y es último que se llama track random que va a utilizar los ajustes establecidos con los controles del track random ok y tenemos esa opción monofondic mode podemos habilitar o inhabilitar esa opción lo que hace es que cada columna vertical sólo pueda contener un paso activo cuando está activo ok y eso es básicamente lo que tenemos en el giro puedes ver que aquí a la derecha de cada efecto tenemos entonces para generar de forma aleatoria distintos patrones y pueden jugar con la intensidad del efecto control dry wet desde que ajustas entonces la intensidad de cada uno para lograr pues procesamiento paralelo y con la intensidad que nosotros queremos particularizar en cada uno de los efectos que generemos o que vamos nosotros creando porque simplemente estar clic e ir agregando el efecto que deseamos ahora el control de comportamiento de cada una de estas pistas podemos nosotros adaptarlo al track random que les hablé hace un momento ahora tú me dirás y cómo hacemos esos ajustes al track random vamos a irnos aquí al piñón y desde acá vemos algo que se llama random das clic y tenemos este menú emergente desde acá podemos seleccionar los modos aleatorios específicos para la función aleatoria de seguimiento y los pasos aleatorios que deseamos entonces acá tenemos pista aleatoria y los pasos de seguimiento también aleatorios podemos elegir entonces el slide elegir la opción smart en este caso y los pasos de seguimiento pues en este caso puede ser cualquiera puede ser smart igual para el looping para el envolvente los filtros en los efectos para los si te vas a los filtros también elegimos por ejemplo un high pass filter en este caso para la generalización aleatoria en la pista pero en los pasos random pueden ser cualquiera de las opciones que teníamos acá puede ser de movimiento entonces el momento que yo generé acá vamos a ir a filtros de forma aleatoria vas a ver que estoy utilizando puramente high pass filter puedes notarlo aquí ok no me va a generar nada más sino high pass filter claramente tú puedes siéntate libre de experimentar podemos dejar la forma inteligente para que lo haga de forma aleatoria y nos sorprenda claramente con los resultados como puedes ver aquí combinando low pass filter high pass filter filtros vocales vamos a obtener algo más dinámico y con más movimiento lo ideal siempre con estas opciones será experimentar para obtener pues los mejores resultados acá también tenemos acceso a las opciones generales de configuración del plugin que muchas veces quizás algunos no las van a tocar pero si necesitas entonces configurar algo desde acá tienes acceso a esa posibilidad tenemos por ejemplo la primera opción el cc record look con el cual los ajustes de midi layer no van a cambiar al cargar los ajustes de fábrica los preestablecidos luego tenemos esta segunda opción que los cambios de programa midi entrantes no cambiarán el tiempo entonces del proyecto de la reproducción del efecto con la tercera opción es que los cambios de programa midi entrantes no cambiarán los ajustes de mezcla ok y tenemos este solo mode que al editar uno de los efectos sólo se escuchará constantemente el paso actual luego tenemos este force force clock forzar la reactivación del reloj con el cual cuando el plugin es activado por midi ese ajuste obliga al reloj a reiniciarse con cada nueva llegada a una nota incluso si todavía se mantiene una nota anterior ok luego tenemos este lock matrix con el cual vamos a hacer un bloqueo de posición emergente de matriz cuando activamos esta opción se va a abrir entonces un pop up una ventana emergente en una posición fija en la interfaz del plugin ok y por último el tamaño de interfaz de usuario cual puedes hacer que sea un poco más grande si es lo que deseas ok eso en términos generales claramente esas opciones muchos no la van a toquetear funciona muy bien el plugin con lo que viene por default establecido realmente ok por aquí junto al piñón tenemos para hoy pasear la accionaria del plugin tenemos eso que se llama mix y call el cual nos permite jugar con la mezcla maestra desde este menú emergente como podrás ver nos ofrece siete modos de fusión que determinan el control de la mezcla entonces combina la señal seca entrante con la señal de salida del plugin por ejemplo tenemos el modo lineal que sería la primera opción es una mezcla lineal donde la posición central proporciona un 50 por ciento de la señal seca y un 50 por ciento de la señal húmeda o la señal procesada si elegimos esta segunda que es como viene por default igual se aplica un fundido cruzado según la ley de igualdad de potencia lo que lleva algunas atonaciones de la señal en la mezcla 50 y 50 lo que tenemos este mis web en donde el parámetro dry web se convierte en un señal claramente de control de intensidad del efecto igual si elegimos el drive se convierte en un control de señal seca para intensificar la señal seca que intensificamos la señal húmeda y la señal seca acá tenemos solamente la señal mojada acá tenemos la señal mojada la señal procesada pero el slider de mezcla este de acá se va a convertir en un control de panorama de panorámica y el último es una variante de la anterior vamos a dejarlo en esto es comiendo por default y desde que usamos la intensidad claramente del efecto desde sugarbyte lo que hace es ver entonces la información de la última versión como puedes ver allí el serial también de activación y ya en la parte central que es donde empieza como la magia para muchos tenemos la representación del audio que va ingresando tenemos un secuenciador de 16 pasos como puedes ver y tenemos ya aquí los efectos que podemos nosotros intercambiar de posición eso es interesante tú simplemente arrastras y lleva los filtros arriba lo que tú quieras ok puedes ver que cada efecto tiene enfrente es opción que dice que tiene la letra u y un piñón a excepción del slider por ejemplo y eso es básicamente la sección de configuración de usuario entonces desde aquí podemos nosotros dar clic y accedemos al editor básico que es igual como te indicó para cada pista desde aquí cambiamos entonces entre las cuatro pestañas que tenemos a disposición para acceder a las distintas secciones etiquetadas como 1 hasta el 4 y justo al lado tenemos funciones para copiar puedes ver aquí pegar para resetear la configuración generar aleatoriedad desde acá jugar con las repeticiones en este caso y cambiar los distintos pasos y las formas de onda o envolvente jugar con un seguidor de envolvente o con un random parámetro de aleatorización desde aquí jugaremos con los mínimos y los máximos como el margen de aleatorización que queremos dar dependerá claramente el que tú elijas acá no tenemos este para jugar con un ataque corto determinamos aquí claramente la envolvente nivel y el ataque como queremos que se dé pero también tenemos otro parámetro por ejemplo este slope donde colgamos entonces con la pendiente de la curva y podemos trabajar estos con sincronización relativa o absoluta al tiempo del proyecto o de manera libre igual tenemos aquí la panorámica con las distintas variantes como te indicó el tono y tenemos aquí un amplificador y tenemos el control general de mezcla desde acá podemos también cambiar es muy flexible realmente lo que tenemos a disposición de acá elegimos los distintos procesos de mezcla que les explique hace un momento por default tenemos aquí en este caso lineal pero podemos escoger igual si quisiéramos jugar entonces aquí con este parámetro para establecer la función del pop y la intensidad del efecto en este caso de la pestaña un 3 con respecto a la pestaña 4 y así sucesivamente eso es igual para cada uno de los distintos efectos este fx2 nos ofrece otros parámetros también claramente reverberaciones desde acá podrías cambiar distorsión un phaser efecto de vinilo en fin tú cambias igual este filtro tendríamos aquí distintos tipos de filtro para elegir tenemos aquí un filtro vocal tú eliges acá entonces el que quieras para poder jugar con los distintos parámetros que nos permite configurar y eso es de tiempo y los que les gusta crear efectos muy personalizados tendrán que buscar en estas opciones configurar parámetros e ir escuchando los resultados para luego guardarlos como tus prises personales con los cuales podrás experimentar en tu música voy aquí de nuevo a inicializar todo y vamos a empezar entonces hablando del slice desde acá podemos fragmentar el audio en los pasos que deseamos claramente podemos hacer clic cualquiera de los números asignados aquí tenemos también tan emergente para elegir entonces esas rebanadas que queremos aplicar a nuestro audio elige el que quieras ahora quieres quitarlo dale botón derecho y así es sencillo lo eliminas pones eliminas ahora quieres generar de forma aleatoria dale clic y tenemos aquí un random para que haga el proceso entonces es aleatorio de generar y también puedes hacerlo como pudiste notar hace un rato desde acá ya con patrones específicos con valores específicos que puedes de nuevo botón derecho eliminar digamos que pusiste este patrón si das clic aquí mismo desde la x también puedes eliminarlo luego tenemos este looperator desde el cual podemos nosotros repetir el audio en distintas maneras ok lo ideal es experimentar acá tenemos distintos loops distintas formas de hacer la repetición 2 3 4 veces entonces tú eliges acá tenemos un multiplicador por 6 por 8 por 12 lo ideal como típico siempre será experimentar con esto luego tenemos la sección de envolventes desde acá eliges qué tipo de envolventes como quieres que esté el ataque con respecto a la liberación y viceversa desde acá elegimos luego tenemos los filtros que pues en otras momentos tenemos los pass filter high pass filter vocales tú eliges luego tenemos acá la siguiente sección de filtros donde tenemos delay donde tenemos el efecto de tape stop muy utilizado en géneros underground el hip hop clásico donde hacían los parones de cinta y luego tenemos distorsión también tenemos un poco de delay tonal constante y tenemos algunos efectos que podemos personalizarlo desde i1 recuerdan lo que acabamos de visualizar entonces le doy clic aquí y dependiendo de lo que yo haya puesto aquí i1 no sé caso tengo un efecto vinilo entonces acá tendría un efecto de vinilo acabo por generar aleatoriedad utilizando más efectos complementados con el que yo puse o simplemente jugando con la intensidad en el caso dado que hubiese dejado solamente el efecto de u1 que haya elegido que haya configurado yo acá previamente luego tengo el efecto 2 donde también de igual forma puedes ver tengo river desde acá distorsión efecto grano phaser entonces agregamos un phaser y desde aquí lo estaría colocando en acción entonces digamos que desde acá voy a irme aún a este phaser y lo agrego acá y es el que jugaría con la intensidad de ese efecto lo ideal con este tipo de herramientas como son tan versátiles y tan completas y a la vez llenas de opciones lo ideal siempre va a ser experimentar experimentar y escuchar el resultado pasemos un poquito a probar eso en acción voy a generar desde acá preset para que escuchemos un poco lo que logramos voy a ir a esa categoría del looping y vamos a escuchar sin el plugin del loop que tengo como referencia y luego con el plugin para que escuchemos el antes y el después así que vamos con ello y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si quieres apoyarnos a través del botón de gracias o a través de Paypal, ambos enlaces en la descripción. Suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando lleguen nuevos contenidos. También te invito para que te suscribas a mi canal Sonidos Virtuales Pro. También te dejo el enlace en la descripción. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto y bendiciones para vos.